El precio recaudar más por los impuestos al consumo, de verdad que de sentido común, es la base y el otro es el porcentaje que se aplica. Vale, pues ahora vamos con el del gas, antes les hemos mostrado el de la luz. Calculen ustedes, me voy a quitar un poquito y ahí ven la subida, ¿qué les parece? Fino, ¿verdad? Vale. ¿Cuándo empieza esta rampa ultra ascendente? Fíjense, hasta aquí estaban con precios moderados y cayendo. Voy a leerlo, febrero del 21, anda y dice, es que me dicen siempre que llego tarde. Hombre, de febrero del 21 se lo ha pensado usted, ¿eh? ¿Cómo le cuesta bajar un impuesto? Vamos, cómo le cuesta, lo descubriremos cuando alguna vez baje alguno. Porque como no ha bajado ninguno, realmente costarle, costarle, no le cuesta nada. ¿Por qué les de subir impuestos? La economía ya es otra cosa. Atención a las rampas, oye, podría haber tomado alguna medida, no sé, allá por agosto de 2021, no, respuesta negativa. En octubre del 21, no, respuesta negativa. En diciembre, respuesta negativa. Y aquí, atención ya, desde febrero, y aquí efectivamente sí que tiene que ver el tema, lógicamente, del ataque de Rusia contra Ucrania. Pero, por amor de Dios, vuelvo a lo de antes, que es que estábamos por aquí, vamos, durante todo este tiempo no se dio cuenta de la escalada, no se dio cuenta. Y ahora estamos aquí, en esta barbaridad. Y como decía Juan Carlos, y tiene toda la razón, Juan Carlos Bermejo, nosotros somos hiperdependientes del gas porque se ha decidido que seamos hiperdependientes del gas. Porque podríamos hacer lo mismo que está haciendo Francia. O es que Francia no es democrática. O es que Francia no es chupi ecológica. ¿No es lo suficientemente chupi ecológica la muy verde de Francia? Bueno, resulta que Francia está llena de centrales nucleares. Fíjate tú, qué casualidad. Han decidido que en vez de tener que depender de países inestables y de carburantes caros, por definición, dependen de países estables y de carburantes baratos. Porque ¿de quién depende el mercado de uranio? Pues de países, por ejemplo, como Canadá. Por ejemplo, como Estados Unidos. Por ejemplo, como Australia. Anda, democracias. Fíjate tú, qué cosa. ¿Te puede pasar lo de Francia o te puede pasar lo de Alemania? La verde Alemania, que se ha gastado 500.000 millones de euros en energías renovables y qué lleva haciendo todo el año pasado prácticamente y lo que va de este, quemando carbón. Como si no hubiera un mañana. Pero como si no hubiera un mañana. ¿Y qué ha dicho el señor?